Buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados, en una emisión en la que vamos a estar conversando en un rato nada más, después del corte, con Horacio Verbisky y con Diego Stuhlwark, porque vienen a presentar a la ciudad de Rosario este libro, que es un balance político de un país intenso, dice, del 55 a Macri. Y son conversaciones entre este joven periodista y Horacio Verbisky, en donde naturalmente se aborda toda la historia, o buena parte de la historia de la Argentina, por lo menos de estos últimos 50 o 60 años. Como le gusta decir al presidente, dice que es el mejor equipo de los últimos 50 años, él vendría a ser Sampaoli, porque la verdad que si un buen equipo hace lo que hace. Y si no, las referencias permanentes, recurrentes, ¿no? A la Argentina, o que no crece, o que no hace tal o cual cosa, desde hace 70 años. Vaya a saber por qué ha tomado, ¿no? Aquella cifra del 45. En realidad uno ya se imagina por qué toma el 45, creemos imaginarnos. Pero en cualquier caso, va a ser interesante poder conversar con ellos. Antes de ir a esa entrevista, de ir a este reportaje, un par de referencias que me parecen importantes marcar, teniendo en cuenta que va a ser la semana que viene, el día 25, cuando comparezcan ante la legislatura de la provincia de Santa Fe, tanto el ministro de Hacienda, Gonzalo Saglione, como el fiscal de Estado. ¿Por qué va a ser importante? Porque más allá de lo que puedan informar ellos en torno a la situación en la relación provincia-nación alrededor de la deuda con fallo de la Corte Suprema de Justicia desde hace más de dos años, de la cual no solo se ha visto ni un centavo, sino se ha esbozado un cronograma relativamente creíble y confiable. Vamos a ver si hay, del lado de los legisladores que van a interpelarlo, de algún modo a los funcionarios, alguna idea, alguna propuesta para evitar que toda la gestión sea ir a Buenos Aires, tomar un café con Frigerio, con Dujovne ahora, en otro tiempo estaba Sturzenegger, nunca el presidente, recibir una palmadita, decirle algo así como lo de ustedes sale o está la firma. Y la verdad es que Santa Fe tiene una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de hace dos años y medio que le deberían estar dándole más de 50.000 millones de pesos que fueron ilegítimamente retenidos por parte del Estado Nacional. Entonces cuando uno dice, además de escuchar eso, las explicaciones de la nada, es decir, que nunca va a venir dinero o no empezó, ni siquiera hacerse un plan de pago, uno se pregunta muchas veces, ¿no? ¿Cuál es el rol del fiscal de Estado de la provincia que no hizo la plantilla para consolidar la deuda? Es lo primero que se hace, en cualquier lugar donde a uno le deben o uno debe, queda escrito, marcadito, esto es así, 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 así. La otra perspectiva es que, ¿por qué no, por qué no, Santa Fe, que dicho sea de paso y para ser estrictamente justos, ha tenido paritarias con sus empleados estatales al punto tal que este sábado se va a depositar la diferencia en los sueldos que se les tiene que dar a los empleados estatales porque se implementó la cláusula gatillo en esa paritaria y el gobernador hoy a la mañana dijo que va a estar depositado ese dinero complementario, es una buena noticia, lo mismo que para los jubilados que cobran el 82% en esta provincia, ¿por qué esta provincia que tiene esas singularidades no aprovecha esta situación de una deuda de más de 50 mil millones de pesos, que no acepte el EVAXE, que algunos dicen que ya son 70 mil con la actualización, para por ejemplo emitir un bono y pagarle a Camesa la energía eléctrica que consume Santa Fe con los bonos de la provincia con el respaldo de la deuda del Estado Nacional. Y así va a poder subsidiar a las pymes, por ejemplo, que es una de las preocupaciones que tenía el ministro saliente, el ahora diputado Contigiani, que había hecho una gestión realmente muy pública, diría yo, e importante, contracíclica, independientemente de su discurso por el tema del aborto y esas posiciones, estoy hablando como ministro de la producción en su momento. ¿Por qué no? Digo, ¿por qué no se le ocurre a Saglione, ministro de Economía? ¿Por qué no a algún legislador opositor? ¿Por qué no todos juntos? Para que no pasen factura mañana y digan Santa Fe emitió cuasimoneda. Mire, el antecedente de la no emisión de esa cuasimoneda es Carlos Alberto Reutemann, que cuando había LeCops, LeCorp, LeTuc, todo el festival de bonos, Reutemann dijo, no, yo soy suizo-alemán, no voy a emitir. ¿Y qué hizo? Le descontó el 13% a todos los trabajadores y jubilados de la provincia de Santa Fe. Con lo cual, después del festival de bonos, que se licuó, se redistribuyó, se mezcló y se dio de nuevo, los santafesinos nos quedamos con, entre comillas, el orgullo de no haber emitido cuasimoneda y los laburantes 13% menos en el bolsillo. Después se fue Reutemann como Poncio Piloto, Poncio Pilato sería el caso del piloto, y se terminó. Ahora, pregunta, y nos vamos a la pausa porque ya lo veo a Berbisky y a Sturwag. ¿Por qué no? Porque el socialismo tiene miedo, o el Frente Progresista, que dicho sea de paso, no sé si son jugadores chinchón, se colaron al mono, porque la marca estaba caída. Ahora, con lo que está pasando con Cambiemos, otra vez, hay media docena de gente que quiere ser candidato cuando antes no encontraban a nadie. Digo, para la provincia y para la ciudad de Rosario. ¿Por qué no es socialismo que se atrevió, entre comillas, a tener las paritarias, a pagar la cláusula gatillo, a no asociarse al régimen de aseguradoras de riesgo de trabajo para evitar esa historia de que haya una sola comisión que revise a los trabajadores de acá y tengan que venir 800 kilómetros de reconquista, contratar a un abogado de la matrícula de Rosario, pagarse el hotel, venir tres veces y a la cuarta vez ya no venir más, porque la que le van a dar por el accidente de trabajo es menos de la que está gastando. Santa Fe no adhiere, ya está. Lo han dicho todos los partidos políticos. ¿Por qué no intentar esto del bono? Por ejemplo, si sobre todo hay consenso y nadie le va a poder decir en la campaña dentro de un año, che, pero ustedes emitieron moneda. El asunto es preservar, cuidar, tratar de contener las cosas que relativamente están bien y que son beneficiosas para todos. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos, lo que habíamos prometido, está Bervigia acá y su coautor. En rigor, es más que un reportaje esto, pero de todas maneras tiene más o menos ese formato. Lo he podido ojear, lo vamos a leer completo porque se presenta y ya les voy diciendo para que tomen nota. Hoy a las 7 de la tarde en Empleados de Comercio, ese hermoso auditorio que hay en calle Corrientes 450, con entrada libre y gratuita y esperemos que con mucha gente. Yo creo que va a quedar chico y es una buena señal eso. Esa es la tapa del libro. Ahí está, ¿no? Está la gente de la masa, hay una manito ahí que da el sindicato de prensa. Está... Ay, bueno, ahora lo vamos a contar, quiénes son los convocantes, ¿no? Acá lo tengo. Pero vamos a la pausa y venimos. Tenemos 20 minutos para charlar. Ya estamos. Lo habíamos anunciado, es un gusto realmente estar otra vez aquí. Digo otra vez porque nos vimos, no hace... No, más o menos, hace algún tiempito, con Horacio Berbisky y de conocerlo a Diego Stulwark, con quienes vamos a tratar de hablar del libro y de otras cosas, porque el libro habla, y debe haber para hacer varios tomos más, ¿no? Porque se han, en algún punto, no digo restringido, pero sí ceñido a las dimensiones de un libro para que se pueda editar como corresponde, ¿no? Dice, balance político de un país intenso, del 55 Macri. Yo hacía referencia en la apertura, que Macri tiene dos manejos de época muy significativos. Uno, el mejor equipo de los últimos 50 años, que yo decía debe ser San Paolo. Sí, los últimos 50 discursos. Ahí está. Bueno. Y el otro es el país de hace 70 años que no tal cosa, que no tal otra o que tal... Y ese es el 45, más o menos, si yo no saco mal las cuentas, ¿no? O sea que ahí hay un 75 y un 50, ¿no? Yo lo que no sé, y esta es la primera pregunta, Horacio, es si efectivamente Mauricio Macri, tu opinión pido, ¿no? ¿Conoce la historia argentina? No. No, no tiene la menor idea. Ni sospecha lo que pasó en la historia argentina. Sus furcios al respecto son permanentes. Sí, bueno. Sí, lo de San Martín, el cadáver. Oh, tremendo. Bueno, pero yo pensé que podía ser un lapsus. No. No, no, no. Bueno, entonces es muy difícil aceptar o creer, aún un año atrás, ahora es muy difícil aceptar o creer cualquier cosa, pero mucha gente hasta hace un año atrás ha aceptado o creía mucho, que esas comparaciones o apelaciones al mejor equipo o a la situación de, tenga anclaje en aquello, más que en una presentación de marketing o de comunicación de hechos o de política. Lo del mejor equipo es un argumento de marketing que se disuelve como barro con la lluvia, ¿no? Digo, hoy mueve a risa hablar del mejor equipo. Digo, van a terminar todos procesados, lo único que hacen son negocios para sí mismos y para sus amigos, y la economía se está cayendo a pedazos, ¿no? De modo que ese discurso del mejor equipo no va más. Lo de los 70 años tiene sentido porque yo hice una encuesta en la última edición del cohete a la luna, al terminar mi nota puse cuatro preguntas sobre cómo va a pasar Macri a la historia. La primera era como un corrupto que solo vino para hacer negocios, eso obtuvo un 60% de respuestas. Esa ganó claramente. La segunda era un hombre de la derecha que vino para volver atrás el reloj a 1942 y anular todas las reformas posteriores, y esa tuvo 21%. Entre las dos, 81%. Y yo creo que, en primer lugar, no son excluyentes, no son incompatibles. Sí, incluso la última que hablaba del nivel de ignorancia y que no sabían de ser metida. Tampoco es incompatible. No acuerdo la tercera, pero esa era la cuarta. La cuarta era un inconsciente que jugó con fuego y se quemó. Ahí está. Ahora, la idea de retrotraer hacia atrás todo lo que hizo el kirchnerismo le queda corta. Ellos quieren retrotraer todo lo que se hizo a partir del 42 en adelante. Es decir, ellos quieren borrar el peronismo de la historia, no el kirchnerismo. El kirchnerismo es... Sí, emergente circunstancial, ¿no? La última escala. Actualización doctrinaria, en su momento. Pero, digo, llamarle mafia a los abogados sindicalistas, por ejemplo. Bueno, en el último viaje que hizo aquí a Rosario, le pidió al gobernador, que no se puso al lado de él, no está en ninguna foto, ¿ya? Que adhiera Santa Fe al régimen de las ART, y Santa Fe no lo va a hacer. No. Con lo cual, en todo caso, Liffi estaría del lado de los que denuncia Macri como la mafia de la industria del juicio. Así es, así es. Entonces, bueno, él la idea que tiene es que todos los que son opositores a su gobierno son mafiosos. Digamos, permanentemente está hablando de mafia. Y es realmente para un análisis psicológico, ¿no? Digo, ¿por qué hablamos tanto de mafia? ¿Por qué? ¿Por qué? Algunos que tienen algunos años de diván saben lo que son las proyecciones, y todas esas cosas. Sí, me parece, ¿no? Pero bueno. Diego, yo escuché o leí en alguna nota que un día, creo que fue el día que Scioli pedía de las elecciones, el balotage, que se pusieron en contacto. Buen momento, le dijiste. Digo, este está levantado seguro, dijo, porque estaban contando los votos. ¿Te pusiste en contacto? No, es que me venía insistiendo hace años. Desde antes. Ah, y vos ese día dijiste, bueno, ahora voy a tener tiempo. Ahí claudiqué. Ahí claudiqué. Y dijeron, bueno, vamos a charlar y vamos a recopilar esa charla sobre la historia argentina de los últimos tiempos. Claro, desde un poco antes con Horacio estábamos en contacto y yo le proponía armar un balance más complejo, más de largo plazo de la coyuntura política. Claro. Yo tomo el título y te interrumpo. Vida de perro, vos me sabes, este es un perro de verdad, no me va a contestar o si me contesta me va a sacar cagando o me va a decir, bueno, vení un ratito y listo. Pero por lo que veo, no ha sido así. Bueno, no es... Los perros también movemos la cola. Yo iba a decir, los perros pueden ser guardianes, pero me parece que no es una cita muy acorde. El libro no es estrictamente una biografía, aunque pasamos por la vida de Horacio Bervigi como un... casi como un procedimiento para iluminar algunos momentos, digamos, bombardeo de 55, otros periodos. Es más bien un intento de tener un diálogo entre personas de generaciones diferentes, con formaciones ideológicas un poco diferentes, con algunas posiciones muy parecidas y otras que no, e ir recorriendo el 55 para acá, llegamos hasta el segundo gobierno de Macri, ir procesando distintos momentos de la historia política argentina. ¿El segundo gobierno y ese lapsus? Al segundo gobierno hay que decir dos años aires y el gobierno nacional. Pero como cada año vemos y terminan, pensamos que cada uno es un gobierno. Veo que tiene efectivamente alguna diferencia ideológica. Ahora fuera de toda broma. Y ya que estamos en medio de pie, ¿vos crees que hay un segundo gobierno de Macri? No. Dije, Macri no cambiemos, ¿eh? No, me parece imposible un segundo gobierno de Macri. De Macri imposible. ¿Y de cambiemos? Me parece imposible. ¿O la marca cae y se lleva puesto Macri a la marca? Bueno, las discusiones que hay en el mundo político hoy giran en torno a eso. El hundimiento de Macri es una vuelta de campana que succiona todo y chupa todo lo que hay alrededor. Vidal, Arreta, Morales, Radicalismo. O hay gente que puede llegar a los botes y salvarse del naufragio. Esa es la discusión, la duda. Esa es la duda. Dentro de Cambiemos, los propios protagonistas tienen esa duda y un día te dicen, no, no, yo voy a seguir la suerte de Mauricio. Y otro día te dicen, no, hasta la puerta del cementerio, pero no más adentro. Claro. Ellos mismos no tienen clara la... Y además no se puede saber. No se puede saber. Me parece que, digamos, si Vidal tuviera alguna chance, debería empezar ya. A tomar distancia. A tomar distancia. Debería ir produciendo la ruptura ya. Y me parece que no la veo para eso. No la veo para eso. En primer lugar, porque me parece que no tiene mucha autonomía ella. Sí, y me parece que tendría que explicar unas cuantas cosas y ahora con este tema de los aportes truchos, por ejemplo, le entran, entre comillas, las balas en términos figurados, naturalmente. Porque antes parecía intocable. Parecía como que le atravesaban, las cosas le pasaban, le resbalaban. Bueno, lo que pasa es que este es un fenómeno extraordinario del marketing. Se ha instalado como transparente y puro a un gobierno que tiene niveles de corrupción con pocos precedentes en la historia argentina, ¿no? Ahora, el comodín es Vidal, porque después uno mira... Está el intendente porteño, Rodríguez Larreta, de quien depende Vidal. Digo, Vidal no va a hacer nada que no decida previamente Rodríguez Larreta. Es así ese vínculo político. El jefe es él. El jefe político es él. Y mirá qué interesante, Larreta es el único que no ha caído en sus índices de aprobación y aceptación. En Buenos Aires, que tiene una distribución de ingresos, producto bruto, obra y demás, que le permite estar muy cómodo, ¿no? Está bien, pero Macri y Vidal ahí mismo cayeron. También cayeron. Claro, él no. ¿La gestión, podríamos decir? No sé, la verdad que no lo sé. Digamos que él ha hecho poco jetoneo nacional. Claro. Él... No se involucró con alguna de las últimas discusiones. Su planteo es, yo soy el intendente de la capital y quiero que me consideren así. Nada más. Es decir, viste... Hasta ahí. Lo que pase de aquí para arriba es lo que le pase a otros. Ahora, Horacio, ¿cómo juega el peronismo en esto de los opuestos, no? Yo lo veía hace un par de días al senador Pichetto muy entusiasmado en tratar de convencer al periodista colega nuestro aquí de Rosario, Luis Novalesio, que está trabajando allá, en que Cristina va a ser candidata y va a ser candidata y después salió Urtuve y atrás diciendo va a ser candidata como que él está muy interesado en que sea candidata y si se llevaría una parte del peronismo. ¿Eso es para que gane o para que no gane el peronismo? Digo, ¿cuál es el esquema que está pensando Pichetto que hoy por hoy, independientemente de sus ululancias y actitudes, es una figura importante en la política? A mí me parece que están todos muy preocupados al ver que frente al hundimiento del gobierno de Macri la figura que surge es la de Cristina. En la elección del año 17 hubo por parte de ese sector de Pichetto, de Bocio, de Urtuvei, de Schiaretti, de Randazzo, de Masa, la intención de terminar con Cristina. Y como decía Paco Urondo, le salió el culo por la tiranta. Ocurrió exactamente lo contrario. Es decir, Cristina obtuvo 37% en la provincia de Buenos Aires y Schiaretti perdió en su provincia de Córdoba por paliza. Urtuvei salió tercero en su provincia. Gobierna Salta desde hace 6 años salió tercero. Ni siquiera salió segundo, salió tercero. Randazzo no existe, sacó 5%. Masa perdió en Tigre. Del 40 y pico por ciento que tuvo en el año 13 se redujo al 12, 13% ahora. Y perdió en su propio territorio, en Tigre. Entonces, bueno, Pichetto no jugó en la última, pero en la penúltima elección fue el candidato con peor resultado del Frente para la Victoria en todo el país. El que perdió por mayor diferencia en todo el país. Entonces, digamos, la idea del surgimiento de Cristina los pone muy mal. porque ellos apostaron a la desaparición de Cristina, tuvieron actitudes muy despectivas, agresivas hacia ella y ven que a pesar de eso ella surge. Entonces, hay una fantasía que se ha instalado. Viste que hay mitos que se instalan y se repiten. Ahora, el mito actual es que Cristina crece cuando no habla. Sí, de hecho no está hablando, pero me parece que más que crecer está acá y los otros se vienen para abajo, ¿no? Pero además, digo... No habla, esto es un dato verificable. Sí, bueno, pero venía creciendo de antes. Y además, no es cierto que no habla, habla menos, pero igual habla. Alberto Fernández dice que con Cristina sola o Cristina sola no puede, pero sin Cristina el peronismo no alcanza. Bueno, algunos se van dando cuenta de las cosas obvias, ¿no? Claro. Es obvio, digo, no hay nadie que tenga la representatividad que tiene Cristina. Y además la articulación con sectores sociales, con sindicalistas, con movimientos sociales. Digo, hay un liderazgo de Cristina que no se puede de ninguna manera ignorar. Y ellos intentaron ignorarlo. Lo que pasa es que hay gente como Pichetto que en realidad prefiere que sea reelecto Macri. ¿Eso crees que Pichetto prefiere eso? Sí. Ahora, no hay la menor posibilidad de eso. No hay la menor posibilidad de que sea reelecto Macri. Porque además la economía no va a ser otra cosa que empeorar de ahora en adelante. ¿El discurso de lo peor ya pasó? Ese discurso es extraordinario. Yo aplaudo ese discurso. Es cierto, lo peor ya pasó. Lo repetimos la semana que viene. Es cierto, lo peor ya pasó. Lo repetimos el mes que viene. Es cierto, lo peor ya pasó. Es el perpetuo peor, digamos. Es un gran discurso ese. Eso es Durán Barba. Digo, porque también uno echa mano y dicen es Durán Barba. Incluso la diputada Carrió. No, eso no. Que está como en la película Robocop. ¿Te acuerdas? Cuando presentan el muñeco, el robot ese, está el comisionado, el jefe de gobierno y todo eso. Y el muñeco que no lo maneja, se da vuelta y hace a todos los que estaban ahí. Creo que está muy cerca de eso. ¿No? Carrió. No, no sé, Carrió. Yo no me animo a hacer predicciones sobre lo que va a hacer Carrió, hacia dónde va a disparar. Ahora, digo que el gobierno esté pendiente de lo que opine ella. Y yo creo que en muy buena medida, no solo pendiente, sino que creo que lo tiene como un baluarte. Es otra de las muestras de la fragilidad con la que está atado todo lo que tiene el gobierno. Ahí está, la tenemos en pantalla ahí. Así es. Que dice que Domínguez la llamó para decir, y Domínguez, ella salió gritando del recinto, voy a romper, es la última vez y demás, y dijo a confesión de parte, relevo de pruebas. Sí, lo dijo ella, pero lo escuchó todo el mundo. La próxima vez rompo, dijo. No, yo creo que Carrió no es un personaje muy relevante en toda esta historia. Ella puede ganar una elección legislativa, pero no hay la menor posibilidad de que tenga una posibilidad de competitividad en una elección ejecutiva. Eso iba a decir, porque no Macri, por la vuelta de Campana, no se lleva a todos quienes quedan ahí, ¿no? No, ahí las opciones son Vidal o Rodríguez Larreta. Bien. Les propongo una pausa y después hablamos más del libro, porque hasta ahora, bueno, estamos hablando un poco del libro también, porque esta es la vida del perro, la historia. Tenemos un minuto y pico de corte y enseguida estamos en el tramo final. Ya volvemos. Bueno, muy bien. Tenía el corte, ¿no? Para poder haber ordenado esto y estábamos charlando otra cosa. Pero es la Gacetilla de Prensa. Además van a tener un contacto con los colegas, tipo conferencia. Pero la 7 es la invitación con la gente de la masa en su décimo aniversario, sindicato de prensa, homo sapiens, entrada libre y gratuita, en el auditorio de empleados de comercio. ¿Conocen el lugar ya? Es muy bueno, muy cómodo, muy limpio, muy amplio, más que limpio, muy acomodado, bárbaro. Sí, estaba buscando un lugar grande. Sí, sí, porque parece que va a haber una importante asistencia, ¿no? Sí, porque ya en el primer día que se abrió la inscripción hubo 500 inscritos. Sí, sí, es bárbaro. Realmente no sé si dará para hacer una segunda visita, pero se verá con la gente de Gremio y con todos los organizadores, ¿no? Diego, también leía en algunas notas que conversaban contigo que la idea no es una biografía de Verbisky en cuanto a periodista, ¿no? Porque Horacio además es director del CEL, porque es un militante. Esa fue la manera de encarar ese diálogo. Sí, y además un poco insistir con que, más allá de la palabra vida, no es una biografía. Es realmente un intento de construir una comprensión sobre lo que fue pasando en el país. Porque hay algunos rasgos, de verás, de Verbisky, que me parece que habilitan esto. O sea, no solamente la cuestión profesional, la información chequeada, las fuentes, sino también las categorías con las que se piensa, el intento de protagonizar épocas históricas muy distintas, que a la larga da un lugar, una permanencia muy grande, y también un elemento del carácter, que creo que está en el libro bastante mostrado, que es, yo lo diría así, como un carácter antiprogresista. No tanto de deprimirse cuando las cosas van mal y no de desmoralizarse. Resiliencia, digamos. Sí, un poco guerrera, que yo creo que en la generación ya mía, nuestra, no se da tanto en términos individuales, pero que en el caso de Horacio hay algo que transmitir o algo que mostrar. En algún momento lo llamé método, como una pregunta, si hay un método, Verbisky, si hay algunos rasgos de los cuales podemos aprender, no tanto la generación por ahí mía, que tengo 30 años menos que ahora, sino también la gente más joven, que se incorpora todo el tiempo al conflicto social, a la militancia. ¿Cómo hacer para que esa historicidad, que de alguna manera Horacio sabe narrar, quede como una disposición común, para justamente esta coyuntura de la que estamos hablando, donde hace muchísima falta? Bueno, la gente que quiera ir a presenciar la charla, ¿habrá posibilidad de preguntar, interactuar, conversar? Sí, sí, por supuesto. Perfecto. Sí, sí. Y que no teman que lo del perro, porque como bien dijiste vos, el perro puede ser leal, amable, cariñoso, y puede ser feroz. Depende de frente a quién. Bueno, un gusto haberlos recibido, y nos vemos pronto. Bueno, gracias, Pablo. Esperemos que no pase tanto tiempo otra vez, ¿verdad? Que la última vez estaba Lipsky ahí con nosotros. Sí, comimos ahí. En los fluviales. En los fluviales, un lindo pescado. Bueno, gracias por venir. Pero no era gobernador. No, no, por eso, por eso. Mucho antes. Ni pensaba, me parece. Mucho antes. Pensar, piensan siempre. Gracias. A ustedes también, gracias. Mañana a las 2 de la tarde estamos aquí, con los días contados. Chau. CC por Antarctica Films Argentina